Nos encontramos en Puerto Montt, directamente de Scorpio 2, porque nos vamos a subir a hacer la ruta solos en Campos de Hielo Norte. Estos 5 noces de una travesía inolvidable que van a vivir junto a nosotros aquí desde el Esporte de Voz. El Esporte de Voz 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 Hola amigos y amigos, estamos aquí dentro del barco Scorpio y les vamos a hacer una pequeña ruta, espero que ustedes conozcan y estén más conectados con todo lo que estamos viviendo. Vean un caminito amigos por acá. Están las habitaciones, todas las habitaciones. Están las habitaciones, todas las habitaciones. Están las habitaciones, todas las habitaciones. Están las habitaciones, todas las habitaciones, todas las habitaciones de la naturaleza. de Scorpion cuando ya estamos en el día martes o sea, todo el día, miércoles y a jueves ya se acaba la verdad que no nos queremos volver si nos pudiéramos quedar embarcando aquí para siempre nos quedaríamos porque realmente venir a Scorpion es gustar de su gente, de su magia de su paisaje, todas las sorpresas y las cosas maravillosas que tiene el sur para entregar, es una experiencia 100% recomendada y espero que en esta nota alcancen a ver un poquitito de todo lo espectacular que estamos disfrutando acá, gracias Scorpion ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, ya hemos llegado a la noche más esperada la cena de gala, la cena del capitán donde vamos a disfrutar de este maravilloso encuentro preparado por todos los amigos especialistas, inclusive nuestros amigos Chef, por supuesto aquí en Scorpion ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!